¡Suscríbete al canal! Nadie te ha visto la cara. ¿Dónde está la unidad? Estaba afuera. Nunca debí dejar que me implicaras en esto. Está altamente capatetando. Posiblemente sea exmilitar. Esta gente está bien conectada. Esto es algo importante. ¿No va siendo hora de que nos presentemos cara a cara? Se acordaría de mí. Quizás. Parece que lo único que le queda para negociar es su vida. Ahora, ¿qué opina, Alexis? ¡Vienen a por mí! ¿Quién va a por ti? ¡Unos jodidos sicarios! ¡Espera! ¿Esto es suficiente cara a cara para usted? Ella tiene los diamantes, señor. Creo que le ha declarado la guerra. ¿Te fías de mí ahora? Ni ahora ni nunca. ¡Detrás de ti! Una más. ¿Dónde está la unidad? ¡Cóngate! Mi oferta está hecha. Tiene cinco segundos. Cuatro. Tres. Última oportunidad. Uno. Tres. 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 Gracias por ver el video